¡Vamos, Fran! ¡Pedidla del otro lado! ¡Arco! ¡Bien! ¡Bien, Rubán! ¿Viste? ¿Viste? Se dio al arco. ¿Viste? ¿Qué te dijo? ¡Viste! 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 ¡Está enloquecido, Rubán! ¿Qué le dieron? Los tragos de... De Tomás. De Tomás, digo. ¡Que no le hagan el antinoche! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Se la empata ahí está! ¡Vamos, Fran! ¡Vale, Diego! ¡Bien! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Bien! 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 Gracias.